Bueno, para terminar este material, quiero hablar honestamente que es importante pensar siempre en Dios. Dios es el camino para que el hombre pueda encontrar la felicidad. Yo por mucho tiempo traté de encontrar mi felicidad en muchas cosas que el mundo me ofrecía, aún en drogas, y no pude encontrar mi felicidad en eso. Desde el momento que le permití al Señor entrar a mi vida, a mi corazón, me di cuenta que mi vida tenía una esperanza, tenía una solución, tenía una luz. Yo le invito a usted a que usted piense siempre en Dios, a que usted medite en Dios, y que invite a Jesucristo a ser su mejor amigo, ya que el hombre falla, pero Jesucristo nunca va a fallar. Aunque todo el mundo se vaya, Él nunca se va a ir. De parte de su hermano y servidor Pray, con todo corazón, esta es mi expresión. Y también quiero agradecer enormemente al que ha hecho que todo esto se haga realidad, al Dios Todopoderoso. Quiero agradecer también a mi isquera, Joe Blind Records. Quiero agradecer al flaco, el que estuvo detrás de todo el asunto, a Cristian Gómez, alias Tapón. A mi familia de PRC Crew. Quiero agradecer a Chino Rupert y todos los compitas de PRC Crew. Y quiero agradecer también a Eagle Productions, que han estado por detrás ahí, lo que son actividades, conciertos, apoyándome. El nuevo disco, por cierto, espérenlo, está muy bueno. Y quiero agradecer al público entero, que es el que va a los conciertos, compran los discos, me tienen en sus presentaciones. A ellos les agradezco. Y quiero también agradecer... Pray, ya, 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 ya terminamos el disco, Pray. Púrese. Bueno, nada más déjame agradecer un toque. Y quiero agradecer también... Púrese, Pray. Bueno, bueno. Y bueno, mejor ya me voy. Ok. ¿Ya? Sí. Ok, se acabó. Gracias. 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 Gracias.